¡Claramos ventanitas de Entre Ríos! Porque así nos lleva la próxima historia. A Colón, precisamente. Tierra de palmares, tierra de mucho río, tierra de muchas actividades, y obviamente, tierra de artistas también. Muy bien, ¿eh? Y con esta artista visual que hace arte kinético, va a estar Flor Bazán en Colón, Entre Ríos, que ha estado, ¿eh? Por supuesto, toda la semana ahí, haciendo aventuras. ¿Qué hace? ¿Qué está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Flor Bazán? Agarrón. Hola, Florcita, buenas. Arena y sol en Colón. Hola, Noe, hola, Goico. Buenas tardes, país. ¿Cómo les va? Muy bien, Flor. ¿Dónde sacó esa canción? Arena. Arena y sol en Colón. Es la canción de Marta Sánchez, creo que es. Arena y sol de mar azul. Esa. Contigo yo. Pero él la metió en Colón. Ella le puso arena y sol en Colón. En Colón. Muy bien, mirá cómo bien. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Se la ve muy feliz. Sí. Se la ve muy feliz. Se la ve muy feliz, que eso es lo importante después de todo. Totalmente, porque si ella está feliz, quiere decir que transmite felicidad a través de la pantalla. Claro que sí. Así es, chicos. La verdad estoy muy feliz. Un día espectacular. Primaveral de verano, se vuelan los sombreritos. Hay mucho viento. El río está picado hoy, les cuento. La verdad que ideal para actividades con adrenalina en el río. Porque parece que hay como olas en este río Uruguay. Estamos en una de las cinco playas magníficas que te ofrece la ciudad de Colón. Como sabemos que tiene más de 10 kilómetros de arena para disfrutar todo el año. Y, por supuesto, aún más en verano para tomar solcito. Disfrutar en este verano 20-23 que se viene con todo. Pero, como sabemos que estamos finalizando la semana. Vinimos hablando de mucho turismo. También nos metemos hoy a hablar de cultura. En la parte cultural, vamos a hablar con ella. Estuve grabando una nota con Laura, que es una artista, una gran artista, de familia de artistas, de artistas internacionales. Que es un orgullo nacional. En el cual nos va a contar acerca de Arte, el movimiento. Muy bien, muy bien, Flor. Me gusta que toque diferentes temas, diferentes escalones. Hoy, el lado de la cultura. Así que nos encanta. ¿Le parece que la veamos la nota? La compartimos. Nos encontramos dentro del taller de la artista plástica, Laura Zelaya. Para hablarnos de Arte en Movimiento. ¿Qué es? Le preguntamos a ella. Laura, ¿cómo estás? Hola, Flor. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por venir a visitar mi taller. ¿Qué es esto del Arte en Movimiento? Bueno, el Arte en Movimiento, yo hago arte kinético. Hago esculturas con movimiento. También llamado autómatas, que son los antiguos, digamos, desde los egipcios que existían los autómatas, que son obras o esculturas, por lo general, que emulan lo que es el movimiento del ser humano. El Arte en Movimiento, lo mío es una fusión un poco. Yo provengo del teatro. Bueno, vengo de una familia de artistas. Mi padre, Daniel Zelaya, fue pintor. Hoy justo sería su cumpleaños. Y mi madre es escultora. Y yo, un poco, por esta cuestión de tener esta influencia tan fuerte en el arte y querer separarme un poco del camino de ellos, incursioné en lo que es el teatro, en la actuación, en la escenografía. Y en algún momento de mi vida, como es siempre, el camino lleva a casa, empecé a fusionar las dos cosas. Entonces, mis obras son un poco una puesta en escena de una situación oníptica que yo quiero contar, o un deseo, o una sensación, y el movimiento que lo da el espectador, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenés, este se llama, sueño, digo, este, perdón, Arrullo de Río es esto. Entonces, lo que vos vas sintiendo, vos vas sintiendo cómo, cuando manejás, cómo el barco se mueve, esta conexión. Lagu, pero aparte el movimiento tranquilo, como es el agua de las olas, está todo bien calculado con la madera. Fríamente calculado, sí, fríamente calculado. Yo paso muchas horas intentando que lo que yo quiero decir, en cuanto, por ejemplo, en esta, que es Arrullo de Río, que necesita una calma, necesita transmitir esa belleza de nuestro río Uruguay, esa calma cuando vas y ves los barquitos de los pescadores que están en descanso, eso es lo que yo intento transmitir con esta obra. El agua en tu vida igual es muy importante. Muy importante, muy importante. Siempre viví rodeada de río. En Colón, bueno, mi río Uruguay, lo extrañé durante muchísimos años, yo viví mi infancia en Berlín y también vivía enfrente del Espre, que es un canal, que es un río, o sea que siempre hubo conexión con el agua. Para mí el agua es fundamental. Es hermoso lo que estamos viendo, como también acá, lo que tengo a mi derecha. ¿Esto cómo se llama? Esa se llama Éxit o Éxodo. Es un poco, relata un poco esta historia, ¿no? Del barquito de la esperanza para salir de esa situación con el agua al cuello, ¿no? Siempre hay una salida. Te parecen las personitas nadando. Sí, están nadando, pero vos fíjate que igual tienen el agua al cuello, ¿no es cierto? Van, este, y van atrás de un objetivo, de ese barquito lleno de letras, lleno de promesas, lleno de esperanza. Me encanta que puedo estar horas mirando esto como mirás una obra, una pintura estática, es lo mismo esto, ¿no? Como que, y cada persona tiene su interpretación propia. Por supuesto, yo creo que el arte tiene que dejar abierto a que el espectador interprete, digamos, yo planteo algo, planteo un deseo, una situación onírica, una sensación, que creo que se transmite, pero me parece muy importante que el espectador pueda también sacar conclusiones de esa situación. Yo trabajo, por lo general intento trabajar con pino, porque como tiene mucho mecanismo debajo, no tiene que hacer tanto peso para que justamente arrullo del río, arrulle y no sea pesado. Si yo le pongo una madera más pesada, ya todo el mecanismo tiene que ser mucho más pesado y no logro el movimiento que yo quiero. Esta obra que tengo acá, ¿qué es? Esta está en proceso, es nuevita, nuevita, todavía, verás, tiene las cintas, no está terminada. Esta se llama Sueños del litoral. Y esta obra, cuando yo llegué a Colón, después de muchos años de vivir a Buenos Aires... Una obra muy típica acá en la zona. Eso es lo que te iba a contar. Yo llegué después de muchos años, volví a casa, con, digamos, muchísimas ansias, y me fui a pasear al río y lo primero que veo y lo primero que veo es una arbolada me recibe, el río Uruguay me recibe con una garza blanca. Entonces, esta imagen de la enramada con la garza la vengo pensando y vengo dibujando garzas hace un año. Veniendo, Lau, mostear, bueno, el arte que haces, que hay infinitos artes que siempre estamos mostrando en el programa y esto, ¿no? Dar este ejemplo de tu historia de vida, de que cada persona encuentre su lugar en el mundo y vaya por eso, por eso. Gracias, Lau. No, de nada. Muchas gracias por venir y gracias por la nota.